Habían ingresado a esta empresa pesquera con el fin de robar, pero al ser descubiertos por el vigilante, huyeron del lugar y no tuvieron mejor idea que meterse al mar para evitar ser detenidos en Chimbote. Los cuatro fascinerosos nadaron unos 500 metros mar adentro. La policía llegó hasta el lugar y nada pudieron hacer para detenerlos. Los familiares de los zampones también se encontraban en la zona, y pedían a los agentes que no los detengan. Sin embargo, luego de varios minutos, dos de los delincuentes lograron huir en un bote, pero a Yodatan González Pérez y Edgar Esquinosa Cortijo, la corriente y el cansancio les jugó una mala pasada y tuvieron que nadar hasta la orilla. Rápidamente, la policía los detuvo, mientras que sus familiares intentaron obstaculizar el trabajo policial. La empresa pesquera Taza logró recuperar lo robado y los sujetos fueron trasladados a la comisaría para las diligencias de ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!